Bueno, yo me baño, profesor. Ok. ¿A qué hora más o menos? Bueno, normalmente como a las diez y media. Ok. Entonces vamos a poner eso, no la hora. ¿Cómo sería diez y media? ¿Cómo sería en este caso? El número diez, en cuestión de horas. ¿Cómo sería en este caso? El nasan por ahí va, solo que no es yu, es yu, con la u larga. Yu, yu ni, ok. Yu ni es las diez. Aquí tenemos a las diez y treinta. Ok. A ver, el ni de la partícula que acompaña yu, en este caso lo vamos a tener que aplazar un poco porque tendríamos que poner antes otra cosa. ¿Cómo se dice y media y treinta minutos en japonés? ¿Quién recuerda? Han, so desle, hai. Yu jihang, ya luego, después lo marcamos con ni, la partícula que marca el horario en este caso. Yu jihang ni. Ahora, ducharse, en japonés, se puede decir de dos formas, dependiendo del tipo de ducha que ustedes hacen. Si ustedes hacen una, se duchan en la ducha tal cual, van a decir, shawa, shawa o abimasu. Shawa o abimasu. Que significa entrar a la ducha, tomar una ducha. Shawa o abiru es la forma infinitiva. No se los voy a escribir en el chat. Shawa o abiru. Ténganlo en cuenta. Eso significa tomar una ducha. Ducharse. Pero también existe la opción de decir, ohuro ni hairu. Ohuro ni hairu. Y que significa entrar al ohuro. O entrar a la bañera. En occidente lo conocemos como bañera. ¿Sí saben lo que es un ohuro? ¿Alguno de ustedes lo ha visto en fotografías o algo? Yo no, profesor. ¿No? A ver, les voy a intentar mostrar una fotografía como es un ohuro tradicional japonés. Es básicamente una bañera, ¿no? Es una especie de bañera, pero que anteriormente era esto. No sé si se ve, ¿no? Una bañera de agua termal en el sentido de que a veces se podía poner más caliente, regular la temperatura. Este es un ohuro tradicional, ¿no? Así como anteriormente se usaba. Pero con el pasar del tiempo se han creado claramente unos ohuros un poco más modernos, ¿no? Entonces podría ser tranquilamente una bañera moderna. De hecho, este es un ohuro moderno. Si carga la imagen. Esto es prácticamente, si lo vemos así, es una bañera, ¿no? Pero ¿qué es lo que diferencia la bañera del ohuro? Porque en la bañera probablemente no hay control de la temperatura. Mientras que en el ohuro sí. En el ohuro uno puede controlar la temperatura. Puedes ponerla más fresca, más caliente. No puedes hacer que haga burbujas. Es un poco como un jacuzzi. Depende. Pero es muy característico en Japón. Muchas personas al terminar su largo día de trabajo prefieren, optan, irse al ohuro un par de horas, una hora, ¿no? Mientras leen, mientras ven la tele. Están allí. Es un modo de relajarse que tienen. Claramente no es el único modo para ducharse. También hay la ducha al estilo más occidental, donde el agua que cae desde arriba. Entonces también la encuentran así. ¿Y das acá? Sí, profe. Siguiente, entonces. Primero lo que hacemos es primero despertarnos. Patashi wa tokidoki shishin ni okimasu. Yujihan ni shawa o abimasu. A las diez y treinta me tomo una ducha. Luego, maniashimasu ka. Después, ¿qué hacen? Desayunamos. Bueno, yo desayuno. Ok. ¿A qué hora? Más o menos. Como las, bueno, once y media. ¿Cómo sería once y media entonces en japonés? ¿Cómo sería once y media entonces en japonés? ¿Cómo sería la partícula que acompaña a la hora? Por favor, si tienen problemas con los números, los hemos visto. Ok. Los hemos encontrado. Así que me gustaría que si ahora haciendo esta actividad se dan cuenta de que tienen que repasar eso, sea lo primero que hagan al terminar la clase. ¿Vale? Es esencial al menos recordar los números del uno al diez. Yujihan ni. ¿Cómo se dice en desayunar? ¿Era taberu? Taberu es comer. No es verbo genérico para hablar de la acción de comer. Hiru Gohan es almuerzo, pero desayuno es Asa Gohan. Asa Gohan. Gohan es arroz o comida en general. Comida de cualquier. Gohan podría ser lo que se llama usualmente, ¿Cómo se dice? Llego a las tres de la tarde, aún no almuerzo, pero quiero comer algo como para no desmayarme. Entonces voy al supermercado de la esquina, me compro un onigiri pequeño y lo como. Ese es Gohan. Pero ya luego está listo el almuerzo, voy a la mesa o al restaurante, me siento y ese es Hiru Gohan. No sé si me dejo entender. Es muy complejo explicarlo, si es que no hay una relación directa. Pero solo recuerden que las tres comidas principales en Japón se llaman Asa Gohan, desayuno, Hiru Gohan, almuerzo, Ban Gohan, cena. ¿No? Tabemono es comida en general, cualquier cosa, fruta, carne, cualquier cosa, leche, café, tabemono. No mi mono, cuando queremos especificar las bebidas. Cualquier tipo de bebida es no mi mono. Gohan, cualquier cosa que podemos comer un poco como snack también. Pero también significa arroz, la palabra Gohan por sí sola. ¿Quieres acá? Ok, bien. Entonces, vamos a decir, ¿no? Hi, Hiru Gohan, perdón, Asa Gohan. Asa Gohan o tabemasu. ¿No? Como el desayuno, desayuno, quedaría en español. Hay, ¿sore de? ¿Nanemos shimasu ka? Después de eso. Pues yo de eso generalmente salgo a trabajar, profesor. Ok. ¿Cómo sería ir al trabajo? Lo de trabajo en, en este, en japonés hay dos formas de decirlo. ¿No? Una es shigoto y la otra es, eh, hataraku ni iku. Shigoto osuru, shigoto ni iku. ¿No? Ir al trabajo. Depende, ¿no? Porque si es trabajo de tiempo completo es shigoto. Y si es trabajo de medio tiempo es arubaito. ¿Cuál quieren utilizar? Mejor, bueno, en mi caso sería shigoto. Ok. Entonces, ¿a qué hora? Como a las doce, más o menos. Ok. Entonces, ¿cómo sería doce? Yu. ¿Qué número va después? Yu ni ji, so des ne. Yu ni es doce, con el sufijo ji, indica hola hora. Yu ni ji ni, marcamos eso con la partícula ni. Yu ni ji ni, shigoto ni, o shigoto e, ikimasu. Voy al trabajo. ¿Ay? Ikimasu es el verbo iku, ir. Siguiente. ¿Qué más sucede? Pues ya más o menos como a las seis de la tarde. Ya ya regreso a mi casa, por eso. Ok. Entonces, a ver. Seis, seis. Seis, a seis, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a marcar? ¿Cómo vamos a decir de ese horario? Siguiendo viendo cómo, cómo se crea, ¿no? La hora. ¿Cómo te vería? ¿Sería Rokuji? Rokuji, bien. ¿Cómo marcamos ese Rokuji? ¿Marcar de qué? Perdón, profesor. Marcarla, porque no puede estar simplemente la hora. Y si es que estamos hablando de qué cosa sucede a tal hora, o qué cosa hacemos a tal hora. Si decimos Rokuji, está bien. ¿Rokuji ni? Pero habría que marcarlo con una partícula exacta. Ni. Ok. Ahora, la acción de regresar a casa. Mi Hongo de, en japonés, ¿cómo queda? No es Iquimás, ¿verdad? No, no. En ese caso no, porque Iquimás es ir. En este caso es regresar a casa. ¿Caero? Caero es regresar, bien. Ahora falta la conjugación y a dónde regresamos y con qué partícula lo marcamos. No sé si la conjugación sea caer y más. Sí, caer y más, ajá. Ay, profe, siempre se me olvida. ¿Cómo se dice casi? Ya sé que ya me lo dijo, perdón. Uchi. Perdón. No lo he podido apuntar. Ya sé que es muy fácil, pero perdón, profe. No, no hay problema. A ver, son dos palabras. Uchi. Ie. Uchi es para hablar de nuestra casa. Si estamos diciendo en mi casa o voy a mi casa, uchi. Mientras que ie es para hablar de una casa en general o la casa de cualquier otra persona. Ya, ahora sí ya me apunté, profe. Gracias. Sí. Sería uchi ni caer y más. Exacto. Uchi ni uchi ni o uchi e caer y más. A las seis, regreso a casa. Y después de regresar a casa, ¿qué haces? Normalmente veo, pues, la televisión. Sí, generalmente, sí. Un poquito. Entonces vamos a poner TV, bio. ¿Cómo es el verbo mirar? No estoy segura si era miru. Sí, sí, es miru. Miru es un verbo en gru. Entonces, ¿la conjugación cómo quedaría? ¿Cómo es el verbo mirar? ¿Cómo es? No. ¿Cómo es el verbo mirar? Entonces, ¿quedaría Terebi o Mimas? Yo veo la Tere. Como siguiente acción. Después de ver la Tere, ¿qué tal? Ya, bueno, como, no sé, como media hora después ya cena, profe. Ok. Ahora, ¿cómo quedaría eso? ¿A qué hora? Yo diría, sí, como a las siete, más o menos. ¿Cómo quedaría entonces? Número siete en cuestión de hora es Shichi. La otra lectura, Nana, la vamos a dejar un poco de lado. Shichi, y la marcamos con el sufijo. ¿Shichi? Sí, Shichi. ¿Qué más? Ni? Ajá. Luego. ¿Cómo era así now? Gracias. ¿Cómo se lee acá? ¿Bang Gohan? ¿Bang Gohan? ¿Bang Gohan? ¿Y a qué hora vas a dormir usualmente? A las 11 entonces, ¿cómo te daría? ¿Yuichi? ¿Yuichi? ¿Cómo lo marcamos? ¿Yinni? ¿Yinni? Ajá, salsa. ¿Y ir a dormir? ¿O dormir simplemente? ¿Cómo es el verbo? Claro. Aquí. Ah, sí. Ah, sí. ¿No? ¿Neru? Verbo NERU. Sí, NERU. ¿Cómo quedaría entonces la conjugación? ¿Neru es un verbo en NERU? ¿Sería NERU más? ¿No? Verbo en NERU. ¿Qué pusieron en el grupo, profesor? Sí, pero si lo escribes en NERU más, recuerda que la U no la puedes omitir. Sería NEMASU, la escritura en NERU más. NEMASU, la pronunciación claramente, pero recuerda que hay una U, si no te vayas a confundir luego al momento de escribirlo en hiragama. Ahí. Y es NEMASU. Entonces quedaría JUISHIJI NI NEMASU. Y ya. Y ahí tendríamos un ejemplo de una muy básica rutina diaria, contando lo que uno hace al momento de despertarse, luego después, lo que es lo que sucede en el día, ¿no? ¿A qué horas es esto? ¿A qué horas es lo otro? Y así es lo que me espero y que ustedes vayan creando de cada uno. Cada uno cree su propia rutina. Se lo voy a poner como actividad en Classroom y va a ser calificada allí. Así que, por favor, intenten hacer algo parecido a lo que hemos hecho el día de hoy en clase, siguiendo el modelo acá del diálogo, del texto principal. ¿Quieres, Kaa? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Solo recordarles que estamos en semana de reinscripción, chicos. Ténganlo en cuenta para que no haya ningún problema luego, ni con el grupo ni con ustedes. Si necesitan alguna prórroga, ya saben que pueden comunicarlo al área de cobranzas. Nos vemos el día de mañana. Bonito día. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Cuídense. Gracias. Chao. 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 Gracias.